Sí, recuperamos a Manu, que ya se ha recuperado y hay unas molestias por ahí dando vueltas también a Alex Plaza, que no sabemos si va a poder ser de la partida, entonces es lo que tiene también toda la situación que estamos viviendo, hay gente que en la pandemia arranca, luego vuelve a entrenar, luego se vuelve a lesionar, en fin, nos tenemos que adaptar a las circunstancias y iremos a Sahagún todos los que estemos y con muchas ganas de afrontar este partido. El primero de una semana realmente exigente es por el tema de los desplazamientos, es el primero y seguramente Sahagún también se meta en el fase de ascenso o ese doble valor de las puntas. Sí, todavía queda mucha competición para eso, pero todo hace indicar que sus opciones va a tener y Sahagún es la primera parada de esos 3.250 kilómetros que decía que soy en vuestro periódico, que yo no me había parado exactamente a contarlo, pero es una barbaridad, es decir, cuando hay una decisión así unánime, que nosotros no tenemos nada que decir en esa decisión, no se ha tenido en cuenta eso. El equipo contrario, en este caso Ibiza, echó un poco las cuentas de sus kilómetros, pero no echó la cuenta de los nuestros. Entonces, bueno, es complicado afrontar tantos kilómetros, tanto cansancio y con tan pocos elementos. Pero bueno, el equipo ha demostrado durante todos estos días el carácter que tiene y lo afrontaremos con la mayor de las garantías y intentaremos traernos los dos puntos. Sobre todo por eso, porque nos hemos dado cuenta que Sahagún es un rival que va a más. De hecho, si tenemos en cuenta los últimos cinco partidos, pues ahora mismo se enfrentan los dos mejores equipos con la mejor racha. Entonces, seguramente será un partido súper complicado. Sí, profundizando un poco en esto, que el equipo se enfrenta a Sahagún en un momento muy bueno. Sí, son un equipazo, es decir, ellos tienen muy buenos jugadores en todas las líneas, son un equipo que está en forma, que ha cogido ahora mismo el pulso a la competición, algo que a lo mejor en el inicio de temporada, cuando nos enfrentamos a ellos, pues todavía no estaban con ese ritmo y son jugadores muy experimentados. Tienen a Vicente Pobeda, que pasó por aquí por Ciudad Real y es uno de sus mayores evaluartes. Tienen buena portería, buenos extremos, gente que tiene experiencia en la Soval, Álvaro del Valle, por ejemplo, Mateo Cuña también. Es decir, tienen una serie de jugadores que están predispuestos para jugar en otro área superior. ¿Dónde pueden estar entonces las claves del encuentro? Aquí estuvimos muy bien en defensa y a un equipo con ese evaluartes dejarlos en 22 goles, pues creo que fue una de las claves. Entonces, la defensa en nuestro deporte es, en la mayoría de las ocasiones, la clave. Defensa-portería y, bueno, pues creo que ahí es donde puede estar un poco la clave del partido. ¿Es a notar que sois un equipo que asusta, entre comillas, a los rivales, por lo menos que os miran con más respeto que en temporadas anteriores, por la buena dinámica y por la regularidad que estáis teniendo esta temporada? Bueno, es verdad que incluso no llamáis más. Entonces, bueno, eso es un síntoma que lo estamos haciendo bien, pero al final esto es deporte, no te puedes relajar en ningún momento. Y de la misma forma que has hecho bien las cosas, pierdes dos o tres partidos seguidos y parece que es todo una hecatombe, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando bien, estamos contentos y esperamos seguir en esa línea. Bueno, ahora vamos antes de las bajas, diría Jesús, los que estemos, iremos a salud todo a ganar. Esa es la mentalidad de los que están, ¿no? Sí, es la mentalidad de los que tenemos todos tiras del carro. En este momento, la situación que tenemos de las bajas, de los que estamos tocados y todas esas cosas, es ir a ese punto e intentar sacar esos dos puntos, tanto como nosotros, como a ellos, que estos dos puntos son moros, a luchar por eso y regresar con los dos puntitos a base. Esta plantilla está demostrando carácter, ¿no? Y que os estáis sobreponiendo a las adversidades. Cuando más difícil parecen las cosas, incluso el otro día en el partido, ¿no? Cuando ellos os remontaron, es cuando vosotros hoy demostrasteis carácter y eso puede ser una de las claves, ¿no? A ver, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, las cosas que nos dice el mate, allá al lado presente. Estamos currando todos los días, intentando hacerlo lo mejor posible, dejando, por así decirlo, los dos en la gancha y pues así nos está yendo. No es bueno, no podemos relajar ahora y seguir con la mentalidad que tenemos, que es sacar todos los puntos posibles. Bueno, también estamos preparados para eso. Si uno no está, el otro tiene que estar. Y aquí estamos para ayudarnos todos. Todos estamos para aportar en los roles que nos ponen. ¿Y en el carrera que tal te has encontrado, te has adaptado, ya casi, vamos, está esta primera fase ya bastante avanzada? ¿Qué tal te encuentras? Sí, en Ciudad Real me siento bastante bien, me gusta la ciudad, de la manera que se me ha acogido, de la manera que se me trata aquí, también que me siento muy a gusto, el club, la gente, la misma afición que tenemos, que siempre nos apoya a muerte. La verdad que no tengo quejas por así decirlo de Ciudad Real. Vale.